Ayer, a partir de las 20, vimos en distintas imágenes de Todo Noticias, distintos puntos, Avedra, Agronomía, Palermo, por sobre todo, muchísima gente. Lo que nos da las claras es que había una necesidad enorme de salir después de 81 días. Después vamos a ver si está bien, si está mal, tanta gente, cómo controlás, cómo se va a hacer. Por eso nos vinimos todos al living para que lo debatamos y lo charlemos con Ale, con Fiastche y con el querido Nacho. Pero, Marce, vos que sos corredor, ¿vos saliste ayer? Yo salí, pero en realidad terminé saliendo más a grabar algunos videos para los noticieros nuestros que hacer ejercicio. Algo hice, no era la prioridad, lo más importante era tratar de rescatar imágenes, pero vos recordás que ayer charlamos acá y vos me dijiste, bueno, ya salieron, y yo te dije, mirá, salieron, pero en realidad es hoy a las 20 el horario permitido. Menos mal que alguno salió antes, porque si no todos los que salieron antes, si no hubieran podido, hubieran tenido que salir también a las 8. Y en realidad, apenas te digo, yo llegué a la zona de Parque Chacabuco, 8 menos 10. Ya se notaba en el ambiente que las cosas habían cambiado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque era como una peregrinación. Era como cuando vas a la cancha y ves a mucha gente yendo hacia un lugar, algo impactante. No es un juicio, el que estoy haciendo, no estoy cuestionando esto, sino estoy describiendo una situación. La necesidad, vos lo dijiste, la ansiedad que había por hacer ejercicio, por caminar, por correr, cada uno hizo lo que pudo, lo que le dio. Ahora, la cantidad de gente que salió a hacer en rollers, por ejemplo, vi de todo. Y bueno, claro, en un periodo lógico, no iban a salir a la una de la mañana, domí, iban a salir a las 8. ¿Se respetaban las distancias? Vi de todo, vi de todo. Cuando digo que vi de todo, digo, vi a mucha gente muy respetuosa. Acá estamos viendo, mirá, imágenes del Parque Chacabuco. Vi imágenes de gente que conservaba la distancia, gente que iba sola o con su pareja. Pero también hubo mucho encuentro. Y ahora Palermo, esto es Palermo. Mucho encuentro de gente que estos tres meses cortó la actividad. Pero también vi, claro, también vi a gente que, evidentemente, solía juntarse con otras personas a participar de algún grupo y que dijeron que es mejor que reencontrarnos en esta oportunidad. Y eso está mal. Todos estos, ¿creen ustedes, son runners? Hay de todo. No, hay de todo. Hay gente que dice, bueno, yo hacía gimnasios, ¿quién me hace como un estatus? ¿Es algo a caminar o a trotar un poquito? Sí, hay de todo. Hay uno que aprovechó. Yo no te hice nada, pero me habilitan y arranco. Sí, no nos olvidemos que no solamente se podía correr, sino que también se podía salir a caminar. Claro. ¿Andar en bici? Andar en bici, andar en rollers. Yo creo que el runner tradicional tal vez ayer no estaba o se perdía dentro de esa multitud. Vamos a ver qué es lo que pasa hoy también. Bueno, mirá, está dentro de las posibilidades, acá me están diciendo, que finalmente puedan abrirse avenidas para esto. O sea, es una de las posibilidades. No va a haber cambio en principio en lo que tiene que ver con los horarios, pero sí es la posibilidad de que se sumen avenidas, que se cierren avenidas para sumar un poco más de organización a todo esto. Claro, vos decís cerrar avenidas. Hay barrios que realmente tienen mucha carencia de espacio verde. Claro, no todos los barrios tienen. Y no todo el mundo se puede ir a Palermo, porque tampoco... Toda esa gente confluye. Igual yo sí lo cuestiono un poquito. No tanto la gente, que la gente obviamente está cansada, pero sí me parece que la imagen de ayer, por lo menos a mí me hizo preguntarme, bueno, ¿y esto está bien, está mal? No lo sé, no tengo la respuesta. Pero me imaginaba, veía todo eso, y me acordaba de la nota que hicimos Domi con Marcelo. Sí. Que la verdad que a mí me partió el alma, que decía, vendí dos pijamitas y tuve que cerrar. Y no me dejaron. Igual creo que una cosa no tiene que ver con la otra, me parece. No, pero vos ves la cantidad de gente que había, y se intentan evitar la apertura de grandes centros comerciales para que no haya aglomeramiento de gente, y ayer había una cantidad de gente... De todas maneras, te agrego que los profesionales, por ejemplo, Nelson Castro, sostienen que es imposible que te contagies corriendo. No es lo mismo estar hablando y interactuar, sino como solo. Vamos a sumar, chicos, a la charla con todos, al doctor Norberto Debach, que es deportólogo, la tiene clarísima en la parte médica, y a Sofi Cantillo, que también es runner, también amiga de la casa, que saludamos, están presentes. Primero, Sofi, ¿vos saliste ayer o no al final? Sí, yo salí ayer a las 6.40 de la mañana. Hola, Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un error que era a partir de las 20. De hecho, podés entrar a la página del gobierno de la ciudad, buenosaires.gov.ar, y ver que está especificado que a partir de las 0.00 horas ya entraba en vigencia el DNU. Y está eso aclarado. Por otro lado, yo en general entreno en la mañana, siendo madre, madre soltera y demás, me es mucho más fácil hacerlo, por más que cuesta despertarse, y sobre todo en cuarentena. Y ya hoy vi muchísima menos gente que ayer. Creo un poco esto, que no es solo los corredores los que salimos a invadir Palermo o invadir la ciudad, sino que todo el mundo, incluso una persona súper sedentaria, tuvo la oportunidad de salir, y después de estar tanto, pero tanto tiempo encerrados, todos salieron a aprovechar ese momento de libertad. Yo creo que también eso está presente. Recordemos, nosotros llevamos 81 días, está la familia, no pasa nada, Sofí, estamos en casa y esto pasa, así que déjala tranquila que no pasa nada. En estas cuestiones, nosotros salimos todos los días a trabajar, entonces tenemos ese ratito, esa ventana de ir y venir, que nos da un poco de aire, nos refresca nuestra mente. Hay gente que está hace 80 días encerrada en un departamento, por ahí es lindo tu departamento, lo tenés hermoso, pero hace 80 días que estás ahí haciendo home office, en el mejor de los casos, o no estás haciendo nada, y bueno, estás por las paredes. A ver, quiero sumar al doctor... Chicos, es imposible y no es salubre tampoco una cuarentena así. Realmente. Quiero sumar al doc de Bach para que nos dé su primera impresión también en cuanto a lo médico. La gente salió, doc, y hay de todo ahí. Mira, yo ayer hicimos una nota a la mañana en el canal y a la mañana estaba bien organizado. Estaba la policía de control, se mantuvieron las distancias, la gente a las 8 terminó el horario y se retiró. No hubo problemas ayer. A ver, doc, me parece que el micrófono no está bien. Vamos a ver si el doc de Bach... Lo podemos mejorar con el audio para sumarlo también. A ver, ustedes qué... Para nada. A ver, doc, ¿me escuchás? Sí, 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 te escucho ahora. A ver, un poquito más fuerte, si podemos tener tu retorno, porque se te escucha muy bajito. A ver, ¿me escuchás ahora? ¿Me escuchás ahora? Te escucho, pero bajito. ¿Ahora me escuchás? A ver si lo podemos mejorar un poco, el doc. A ver si me podés dar un poquito más de retorno. Ahí vas mejor, ahí vas mejor. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Bueno, el tema era que no se mantuvieron, no se mantuvo la distancia, porque vos te está diciendo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tenés que tener una distancia de 10 metros entre el corredor y el corredor, porque hay estudios que demostraron que si vos corrés a 4 kilómetros, que es una baja intensidad, tenés que estar a 5 metros, pero si vos corrés entre 10 y 14 kilómetros por hora, está demostrado esto en un túnel de viento, que necesitas unos 10 metros, que es lo que se estipuló. Y vos ves el que pudo ver los videos de anoche, uno al lado de otro estaba, no mantuvieron la distancia de 2 metros entre uno y otro en lateral, y hacia adelante tampoco. Y además, las bicicletas estaban sorteando a la gente de una manera ahí cizagueando, estamos en los rollers también, por eso esta medida que quieren tomar aparentemente de las avenidas, como para tener una bicicenda, otro para los rollers, y después para los runners, ¿no? Ahora, yo leía, chicos, es verdad, que decía, por ejemplo, después nos piden con el uso obligatorio del barbijo estar en todos lados, y ayer vi un montón de gente, yo planteo lo que leí un poco en redes, no sé si estoy de acuerdo, ¿no? Pero decía, después uno está obligado a salir con el barbijo de la puerta de tu casa, voy por donde sea, tengo que tener barbijo, y después veo un grupo de gente por Palermo, o por Saavedra, o por mi barrio, andando, caminando, trotando, y sin barbijo. ¿Cómo es esto? Bueno, yo... Bueno, vos sabés que el tema del barbijo... No es obligatorio el uso del barbijo para hacer actividad física. Claro, no es obligatorio, pero la gente por ahí dice... Nosotros, con mi entrenador, a la cabeza, decidimos usarlo. Bajárnoslo por ahí cuando estamos totalmente solos, pero cuando se nos aproxima un corredor, o por ahí hay un portero, o hay alguien barriendo la vereda, o paseando el perro, subirnos el barbijo, justamente por respeto, no solo para cuidarnos nosotros, sino para cuidar a los demás, y por respeto también a todas las personas que estuvimos y que estamos saliendo todo el tiempo con barbijo a la calle. Yo creo que ese no es un dato menor tampoco. Independientemente de esto que dice Sofía, no había ninguna obligación de usar barbijo, por lo menos... No, no hay obligación. Pero sí recomendación. Para correr. Pero sí recomendación. No es obligatorio, pero sí lo recomendaron. Es muy molesto. Yo no te estoy criticando, yo te quiero decir que estaba la recomendación. El tema... Ahora, doctor, le puedo hacer una pregunta. A la gente que, por ejemplo, tiene comercios en Avellaneda, en ONCE, y de repente no pueden abrir los comercios porque hay una gran afluencia de gente. ¿Cómo se le explica que la gran afluencia de gente en Avellaneda es distinta a lo que se vio ayer? No, realmente no tiene una explicación. Vos lo habías dicho antes. Esto es una... Realmente es algo que es ilógico va fuera de los protocolos y si esto va a continuar, que yo no creo, van a bajar mucho la cantidad de corredores o de personas que quieren hacer actividad física, seguramente van a tomar una medida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que, por favor, yo lo que pido es que tomemos conciencia. Así como hay que tener conciencia para aquellos que vamos a estar en contacto, suponete, aquellos que yo divido en los sedentarios y los que no hicieron nunca actividad física que salieron ayer. Esas personas tienen que caminar, no pueden correr. ¿Por qué no pueden correr? Porque no sabemos el riesgo cardiovascular que hay cuando en la Argentina aumentó el riesgo cardiovascular debido a la falta de consultas, a que se ha ingerido mucha más cantidad de alimentos, el consumo del alcohol, el tabaco también. Entonces, nos encontramos con esas personas y nos encontramos con aquellos que han hecho actividad física. Y entonces, bueno, ellos ya están más preparados, igual tienen que cuidarse por las lesiones deportivas, ¿no? Pero con lo que decías vos de Avellaneda, realmente Avellaneda sabe lo que es, sería cumplir con el protocolo, porque perfectamente en la calle podrían estar con la distancia de dos metros como en muchos negocios hay, se podría permitir perfectamente. Inclusive, te digo más, en los gimnasios, si vos tenés una capacidad para 20 plazas, podés tener seis plazas o siete de empezar para poder entrenar con todas las medidas de protocolo, higienizando todos los aparatos, a medida de que pasa uno u otro, hay muchas cosas que se podrían implementar sin ningún tipo de problema, pero ¿qué pasa? Va a depender de nuestra conciencia de las medidas de distanciamiento social, de la higiene de manos, bueno, todo lo que tenemos. ayer hubo reuniones sociales ahí en Palermo y aparte te digo, la pregunta es esta, ¿tanta gente vive cerca de Palermo? Sí, yo creo que mucha gente fue... porque me dijeron, había un montón de autos estacionados, había un montón. Vos podés ir hasta un radio de dos kilómetros de tu zona de pertenencia. Sí. No sé si todos esos viven a dos kilómetros. Sí, Sofía. El DNU no dice lo de los dos kilómetros, pero sí dice que no te podés... No. Pero sí dice que no te podés trasladar en auto o en ningún tipo de medio de transporte para ir a correr. Hay gente que corriendo hace 10, 15 kilómetros, o sea, también podés salir a las 6 de la mañana a volver a tu casa a las 8 y en ese tiempo irte muy lejos y volver. Pero el tema es no trasladarte en auto. Claro. Respecto también de lo que se dice de los negocios y de los gimnasios, a ver, a mí me vendría bárbaro hoy que se permitiese también ir a los gimnasios, pero hay un tema del ambiente cerrado, que bueno, el doctor lo va a poder decir mucho mejor que yo, que tiene también que ver con los negocios y de hecho salió una nota en el país que explica muy muy bien cómo se da el tema de los contagios, cómo se dio en un ambiente de trabajo, en un restaurante y demás por la circulación de aire. Entonces, estar al aire libre en ese sentido baja mucho el tema del contagio, me parece. Es mucho mejor. Sí, sí. Es mucho mejor. Lo que estás diciendo vos es mucho mejor al aire libre, no cabe ninguna duda. Pero bueno, las medidas yo creo que hay que reverlas con respecto al tema económico que creo que le pega muchísimo a la población y que eso te lleva a una situación de estrés y el estrés es un factor de riesgo porque aumenta la frecuencia cardíaca, la tensión arterial y eso realmente influye sobre todo los demás factores que también existen, ¿no? Totalmente. Gracias.